Y estamos aquí, de nuevo, en Las Trayunas Liviadas Y el día de hoy en un combate muy emocionante ¡La final! Porque bueno, el tercer lugar fue clausurado Este ya es el último evento Este... Bueno Es totalmente definitivo Y esto se... Las medallas se entreganán en... Ya en la clausura Bueno, bueno, bueno Y pues, eh... Estoy un poco, pues... Intrigado por saber si... Pues si tenerlo suficiente como para poder, eh... Sobrevivir ¿Tú qué crees? ¿Tú crees que tienes suficiente? Pues, bueno, este... El Kevin está en su territorio Y el de Heichu está dando una excelente participación ¿Tú cómo lo viste en la final? Digo, en la semifinal contra Chalco No, pues... Sinceramente, pues Chalco no tuvo nada que hacer contra las habilidades de Heichu Así que... Va a estar difícil Eh... Las reglas de la federación por la final son las siguientes Número uno Es solo una ronda Y número dos Si se van a desmatch Se repite toda la cosa Ah, ok Si en una de las rondas se muere alguno Ya prácticamente Ha cedido la medalla de Carlos V O a menos de que los dos sigan vivos Y se van a la desmatch Se repite todo el proceso Hasta que alguien salga el victorioso Así que prepárate para unas 5 horas Esperar a que la producción ponga La transmisión Y después La final Bueno, bueno, bueno Uy ¿Qué se te cayó? Nada Eh, perdón mi laptop Pero tengo dos, así que En serio Yo voy a tirar este iPhone con Mewtwo Mewtwo No puede ser ¿Ya sabes cuánto Pokémon GO? Eh... Bueno La verdad es que Es Pokémon rojo Pero... ¿Tú entiendes? Sí, Pokémon Rui Ajá Mi Nokia no resiste el Pokémon GO Pero no voy a comprar esas cosas de Apple Que los Illuminati se tomarán el... Tomarán el control del mundo Cuando esas cosas se revelen como en Terminator Bueno, bueno Eh, hablando de eso pues Tenemos una... Una pequeña entrevista En caso de que No se hiciera esto De que la producción se tardara más de lo esperado Así que le daremos a conocer Si la producción se tarda todavía mucho más Bueno, lamentable Lo de la muerte de Carlos Cierro, ¿no? Sí, sí, sí Yo pensaba que Que, 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 que Que estaba en coma Pero bueno Sí, la entrevista es precisamente con Con su madre de Carlos Cierro Que está ahorita mismo en su funeral Sí, está por el teléfono Está por el teléfono Adelante Bienvenido a Doña Visa Deportes En la esfera llana Olimpiadas 2016 Y en Tapalapa Cuéntenos ¿Es la madre de Carlos Cierro? Sí ¿Y cómo está tras la muerte de su hijo? Mal Bueno, este Aquí nos sentimos super mal Así que Le vamos a mandar Una caja de 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 Tarjetas de Electra Y cada una requiere Que pague una deuda De Cinco mil millones Es que Es que yo uso Cupel ¿Entonces a cuál super va? A Cupel Pues Pues le damos Una tarjeta de Cupel Que realmente Solo son Cincuenta pesos En la dulcería Y eso que todo Está a sesenta Guardatito Banco Azteca ¿Eso qué es? Nosotros somos Doña Visa Y no podemos Mencionar esa cosa O si no Ya sabe Nos meten a la cárcel Mejor Llévese un Bonais Y un Fruzzi Gracias Y bueno ¿Quiere decir Algunas palabras De su hijo? Bueno Eh 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 Me dijo Carlos Tenía un mensaje Importante Que decir Antes de morir Y se lo tengo que Dar ahorita Mesa ¿Y cuál era ese? Ok Buscaré el papel Eh Eh Bueno Era un mensaje De En caso de que se muriera Lo dijera Ante la televisión Porque era un secreto Muy grande Ok Bueno Buscaré el papel Aquí Aquí está Bueno Empieza así Herido Herido Televisor Empezaron La final De las Bryan Olimpiadas Iba corriendo El Dejichu Parece que Ha encontrado Un lugar Donde esconderse No puede Pero llegan unos Cholos Y lo empiezan A golpear Ese se parece Al que mató Al Bryan Y parece que Todo está liderado Por el Kevin Logró las habilidades De su hermano Y ahora es el campeón De la supervivencia Chola Esto no puede ser Dios mío Esta palapa No dormirá hoy Porque al fin Ganó algo En las Bryan Olimpiadas Esto Esto es Un momento histórico Y bueno Quien sabe Que nos quería Decir la señora Accidentalmente Le colgamos Y accidentalmente Me refiero A que ya Queríamos Que se largara Bueno Bueno Antes que nada Quería decirles Que Que yo Bien Le dije Que estoy muy cansado ¿No será Que Que le había pasado Algo Antes de De empezar Yo creo Que a sus pies No resistieron Los vidrios Tienes razón Estaba acostumbrado A las piedras Pero no a los vidrios Lo que sea Un poco ilógico Y a las navajas Tiradas Tienes razón Es que siempre Anda descalzo Y no te haya zapatos El pobre Y bueno Como ya Este es el último Evento De las Bryan Olimpiadas Hablaremos De lo que nos gustó De lo que hemos visto Yo vi Que Me acabo De dar cuenta De algo ¿Qué es eso? Me acabo De dar cuenta Que nunca Te brochas El botón De hasta abajo De tu Saleco Hemos trabajado 50 años Juntos Y acabas De darte cuenta Eso También me di cuenta De que te falta Pelo En la parte Del medio Eso es Un Un look Que estoy probando Que se está Utilizando mucho En Abu Dhabi Bueno También me acabo De dar cuenta De que De que tu mano Está un poco Rota Es que Antes hacía Brigdance Y bueno Se me rompió Y tus hombros Están desiguales Pues Media lonja Tuya Está en la Bendita Mesa Pues Tu barba Está cuadrada Tu cabeza Es prácticamente Un huevo Que explica Mucho Pues Tu nariz Es una Raya Tu nariz Es una Papa Deforme Al igual Que tus ojos Tu no tienes ojos No tienes dos pecas Esos son mis ojos Ven aquí Para que te enseñe Mis benditos ojos Quería decirte algo peor Pero pues Ya sabes La política De privacidad De este lugar ¿Por qué Medio pantalón Está sobre la mesa? Lo mismo Me pregunto De tus lonjas ¿Por qué Tu oído Tiene un hoyo? Así son los oídos Y aparte Es un persin Tú ni tienes oídos Eh Pues Eh ¿Por qué Tu pelo Está desacomodado? Eso ya lo preguntaste Tú ni tienes pelo Para empezar Eh Pues En ninguna parte Ya le pregunté A tu mujer Y yo lo comprobé Solito ¿Por qué A tu pantalón Le falta el cierre? Pues Porque yo hago pipí sentado Y no necesito Pues el cierre Porque pues No lo hago parado ¿Y por qué haces pipí sentado? Porque a veces Quiero jugar Flappy Bird Y lo hago mejor sentado ¿Y por qué Tienes Flappy Bird Y ya lo censuraron? Es que La verdad Es que trabajo Y la di puede Bueno Eh Antes de irnos Terminar con Las vayanolimpiadas Quería decirles Un mensaje importante Que les quería decir Un mensaje importante Es que Yo sé Quien fue El verdadero